Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a Critical Ops, bienvenidos al Ratto Special Ops, episodio número 13, en el cual vamos a jugar Demolition el Legado. La verdad es que la partida puede estar bastante bien, y diréis, ¿por qué? Puede estar o muy bien o muy mal, estemos con Don T, pues está muy mal. El D, pero bueno, yo ahí lo dejo. Voy a intentar, no me va a salir bien, muy posiblemente, llegar a R-Pound. Gracias. Vamos a empezar, nos puede salir o muy bien o una puta castaña, si nos sale una puta castaña Ya te digo yo que la siguiente no la tenemos, si ganásemos 3-0, a partir de la ronda 3-0 nos puede ir muy bien, porque no solo por tener edades más buenas en la segunda ronda, porque si ya damos 3-0 Sin problema, sin nada Hostia, adiós Mierda tío Mierda tío Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué suerte ha tenido! ¡Pero cámbiate de arma, hijo de puta! ¡Cámbiate de arma, hijo mío! ¡Ay, más gilipollas si no lo hace! ¡Cámbiate de arma, que es de corta distancia, que es una mierda! ¡Es una polla, FK! Bueno, pues mientras no venga... ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Madre mía no es tonto, te lo salto un poquito, por si ya esta, he comprado el M4, si vamos todos ven, mejor, porque no puede ser muy complicado. Buen equipo! M4 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 T4 M4 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 Está tocado. Está tocado. Está tocado. Está tocado. El de la bomba no sé qué putas hacía. ¿Sabéis qué es lo malo ahora? Que todos tenemos dinero para comprar todos. Y eso es lo malo. Que vamos 3-2, pero nosotros tenemos dinero. También no tengo dinero yo. Por así en terrona creo que podría tener algo. Pero el otro equipo ha ganado 3 intervalos. Pero eso no quiere decir nada. Pero no rusheéis así tío. Esperaos a todo el puto equipo. Voy para allá. 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 No para llevarme el último. Pero para los otros sí. Tienes dos opciones. Y nosotros seguirle insistiendo de ganar otra. Que es muy posible. Y no sé aún porque le rushan así tío. No para llevarme el último. Tienes dos. 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 si ganamos otra les podemos llegar a hundir si ganamos otra les podemos llegar a hundir porque si ahora compran bastante está bien lo está haciendo muy bien el otro vídeo y 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 están hundidos y y la puta mierda para sernos precisos ojo 16 16 5 ya no me tires esta granada puta de noche y 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